Continuamos con el curso de Kubernetes y en esta ocasión vamos a intentar ver cómo no tener que depender tanto de los comandos que nosotros vayamos a lanzar para realizar modificaciones sobre despliegues, sino vamos a intentar realizar los despliegues en base a ficheros de configuración yAML donde configuramos exactamente qué es lo que nosotros queremos hacer. Entonces vamos a pasar directamente al sistema y si os dais cuenta dentro de la lección 00, del apartado de los despliegues veis que tengo una carpetita llamada YAML aquí vamos a tener los diferentes elementos que tenemos configurados. Si os dais cuenta, debido a que tengo ya el plugin de Kubernetes instalado dentro del Intelij veis que me reconoce que el fichero es un YAML de Kubernetes y por eso veis que me lo coloca con este iconito que estáis viendo aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer a nosotros a partir de aquí? Muy sencillo, la idea nuestra será que cuando queramos realizar un determinado despliegue de turno en vez de estar ejecutando comandos constantemente para hacer modificaciones y todo el rollo sobre el sistema la idea es poder meter en ficheros de configuración YAML lo que son los despliegues que nosotros queremos llegar a colocar y a partir de este momento pues eso, simplemente ejecutar el lanzamiento del sistema y con esto ya más o menos tenerlo montado. Entonces, ¿cómo se hace esto? Si os dais cuenta, el comando sería este que estáis viendo aquí. sería ejecutar el comando qvctl apply y le pasaríamos el menos f y le indicaríamos que este sería el fichero que se supone que yo quiero cargar y en este caso veis que le digo pues eso, .barra YAML, .00-me-ngings.yml que es exactamente el contenido de este fichero que vais a ver aquí. ¿Qué es lo que configuramos a partir de aquí? Muy sencillo, si os dais cuenta lo que configuramos es lo mismo que nosotros hemos definido anteriormente pero realizarlo de una manera un poquito más elaborada y un poco más sencillita de poder manejar y de poder mantener. Entonces, si os dais cuenta, lo que vemos es lo primero, bueno, sería el API version que esto sería el API interno dentro de Kubernetes que nosotros vamos a querer llegar a utilizar que en este caso sería el de manejo de aplicaciones barro v1. Esto dependiendo del tipo de recurso que nosotros estemos manejando dentro de Kubernetes variará. Luego por el otro lado veis que te dice, vale, vas a manejar este API pero qué tipo de elemento es el que quieres gestionar. Entonces, en este caso veis que nosotros vamos a indicarle en este caso que queremos manejar un tipo deployment, un tipo despliegue. ¿Cuáles serían los metadatos asociados? Pues si os dais cuenta, en este caso le diríamos cuál es el nombre del despliegue que yo quiero realizar, en este caso sería mi-ngings. ¿Cuáles son las etiquetas que yo quisiera llegar a asociar en este caso a nuestro sistema? Que en este caso sería, pues eso, el app es igual a v1 y el environment sería dev en este caso. Por otro lado, tendríamos el apartado spec, que serían las especificaciones que nosotros queremos hacer con el despliegue, que en este caso lo que seleccionaríamos sería el número de réplicas. En este caso, inicialmente vamos a empezar con una, es decir, un único pod dentro del replica set que nosotros estaríamos configurando. Como veis aquí, sería el selector, que esto sería, cuáles serían las etiquetas sobre las cuales nosotros queremos aplicar esta especificación. Otra vez, app v1 environment dev. Y luego lo que vamos a utilizar sería una plantilla para poder realizar el arranque del contenedor o contenedores que yo quiero marcar en este caso. Entonces, si os dais cuenta, en los metadatos tendríamos, pues eso, tendríamos exactamente las mismas labels de antes. Y en el spec de la plantilla del contenedor que quiero arrancar, en este caso tendríamos un único contenedor, que en este caso sería el nginx container. Indicaríamos la imagen que yo quiero llegar a arrancar. Y en el apartado ports, lo que le indicaríamos serían los puertos que yo quiero llegar a exportar. Esta parte que estáis viendo aquí sería súper similar a la que nosotros solemos hacer normalmente en Docker con los ficheros Docker Compose. De hecho, todo este despliegue que vosotros estáis viendo por aquí, hay una herramienta que se puede llegar a utilizar para poder transformar ficheros Docker Compose a ficheros de Kubernetes. Ya os lo enseñaré un poquito más adelante para que le echéis un vistacillo. Sirve un poquito como para poder empezar a entender un poquito cómo va la historia, pero con todo lo demás. Entonces, veis que en este caso simplemente diría que arrancaría en el puerto 80, o que el puerto 80 del contenedor es el que va a exponer. Tiene sentido, ¿no? Ya que es un servidor web. Y con este caso ya lo tendríamos más o menos hecho. ¿Qué tendríamos que hacer a partir de aquí? Muy sencillo. Lo único que tendríamos que hacer sería realizar la aplicación de este entorno. Entonces, si lo cargo, veis que tendría que decir que efectivamente debería haber desplegado ese entorno. Si yo hago el listado de los despliegues, vemos que efectivamente tenemos el despliegue hecho. Si buscamos los pods, tendríamos el pod marcado, en este caso, con un nuevo replica set, ¿no? ¿Vale? Que es el que nosotros tenemos marcado en este caso. Entonces, si os dais cuenta, en este caso lo tendríamos más o menos hecho y sin ningún tipo de problema. Y lo hemos marcado con un único fichero YAML. Lo hemos marcado como tal y lo hemos hecho. De hecho, esta es la manera más habitual de intentar interactuar de manera sencilla contra un clúster de Kubernetes para realizar un determinado despliegue. Realizar esta acción que hemos visto de kubectl, apply-f y el fichero YAML que tú quieres crear es una manera perfecta de empezar a entender cómo funcionan los despliegues directamente dentro de YAML con los elementos que nosotros necesitamos. ¿Podemos realizar modificaciones sobre un elemento? Sí, perfectamente. Para eso estaría la orden de patch. Si os dais cuenta, tú podrías coger un fichero YAML diferente e intentar aplicarlo otra vez. Entonces, os dais cuenta que en este caso tendríamos dos ficheros YAML. La única diferencia que va a haber entre uno y otro es que en este caso veis que yo voy a aplicar que se supone que tendría que tener como dos réplicas. Que sería como el comando que habéis visto antes poder llegar a ejecutar para poder ampliar el número de réplicas de un determinado despliegue que yo tenía configurado en ese caso. ¿Qué es lo único que tengo que hacer en este caso? Pues sin más. Lo único que tengo que hacer en este caso sería decirle qvctl apply-f, le indicaría el fichero que indica que tengo que dar de alta dos réplicas, lo ejecuto, veis que aquí me dice que se supone que debería estar configurado y otra vez, el despliegue debería estar hecho, como veis, ¿no? Pero veis que ahora me dice que tiene dos elementos de dos. ¿Por qué? Pues se supone que tendría que tener dos pods, como lo estáis viendo aquí, uno con el que ha arrancado antes y otro con el que ha arrancado después, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, esto sería como la manera más sencilla de poder hacerlo. Y luego, ya por último, el último de los pasos que podemos llegar a hacer en un determinado momento con un determinado despliegue sería ejecutar lo que es el delete. Si os dais cuenta, en este caso, como todo está enclavado dentro del despliegue, yo podría hacer un qvctl delete deployment, indicándole el nombre del despliegue que yo podría llegar a crear. Entonces, si yo directamente ejecuto esto, ya lo tendría inicialmente eliminado y si yo intento buscar ese despliegue, me debería decir que no existe. Y si yo busco los pods, me debería decir que no hay ninguno. Y si yo busco los replicas set, me debería decir inicialmente que no hay ninguno. Entonces, si os dais cuenta, tal como nosotros lo tenemos configurado, en este caso sería relativamente sencillo de poder utilizar. Podemos marcar dentro de un fichero yml lo que sería todo el contenido que nosotros necesitamos para poder marcar el contenido que yo quiero crear, gestionar o manejar o duplicar o manejar, dentro del servidor de Kubernetes, donde en este caso, como veis, estaríamos configurando un fichero yml para el despliegue. Y luego, si yo quisiera hacer cualquier tipo de modificación al respecto, lo podría hacer otra vez directamente dentro del despliegue. Entonces, bueno, espero que os hayáis entendido un poco lo que sería la dinámica de funcionamiento de la utilización de un fichero yml para luego utilizar el kubectl apply-f en nombre de fichero para poder aplicar los cambios que tú quieras sobre un determinado tipo de despliegue o de contenido dentro de nuestro servidor de Kubernetes. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.